¡Jesús! 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 Yo quiero ser un selfie con Jesús, con su espíritu, es el selfie a la luz. Yo quiero ser un selfie con Jesús. Yo quiero ser un selfie con Jesús, con su espíritu, es el selfie a la luz. Nos queremos seguir, un santo inconectus Yo quiero un santo, un santo inconectus Para su espíritu, este es el final de la luz Yo quiero un santo, un santo inconectus 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 Amor a los jóvenes Amor a los jóvenes Una fiesta vamos a celebrar Con los jóvenes Y para los jóvenes Doscientos años De entrega el amor A los jóvenes Y para los jóvenes Una fiesta vamos a celebrar Somos venceras Que eres un gran tesoro 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 Y para los jóvenes Y para los jóvenes Doscientos años Doscientos años De entrega el amor A los jóvenes Y para los jóvenes Y para los jóvenes Y para los jóvenes De entrega el amor Y para los jóvenes Y para los jóvenes Y para los jóvenes Doscientos años Y para los jóvenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!